Frente a esta situación ígnea que se da en el Parque Nacional Los Alerces, han llegado distintos refuerzos a poder trabajar en esta zona. Queremos conocerlos. Bueno, desde muy lejos han venido desde San Luis. San Luis Solidario también da el presente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha sido este viaje, esta convocatoria? Bien, por lo menos el Sistema Nacional nos convocó el día domingo a la noche y el día miércoles ya a la mañana ya activamos para Esquel. ¿Qué cantidad de efectivos han venido? Cantidad son 18, en total sería San Luis Solidario y Defensa Civil Municipal de la provincia. ¿Todos con experiencia ya en este tipo de situaciones? Exactamente, sí. Ya todos tienen experiencia, han trabajado en incendios forestales de Loyo, de Bolsón, en esa zona. Bueno, hace horitas que han llegado, pero seguramente ya están informados, venían sabiendo respecto a la situación, el panorama. Sí, exactamente. Veníamos con un panorama en San Luis y recién tuvimos una primera reunión donde nos estuvieron informando la situación del incendio y a las 18 horas tenemos la segunda reunión de la parte operativa para el día de mañana. ¿Cuándo entran en acción? ¿Cuándo les toca ir al incendio? Mañana a primera hora. ¿Tiene un sector determinado? Lo va a decidir el jefe de incendio, sí, ya el día de mañana. Bueno, me imagino que cada de este tipo de situaciones, emergencias ígneas, tiene un dejo de tristeza y también de esfuerzo, de solidaridad. ¿Varias emociones encontradas al momento de trabajar? Sí, ver el bosque nativo quemarse produce mucha tristeza. Nosotros somos los que defendemos el bosque nativo. y bueno, y parte de sociedad que pierde su casa, sí, hay familias que son afectadas y bueno, pero uno tiene que siempre estar mirando hacia adelante también, sí, porque es un esfuerzo grande lo que hace la gente y bueno, es un trabajo riesgoso que por un descuido podemos estar lamentando cosas. Entonces, siempre con la mente puesta en el trabajo que nos designan hacer. Nosotros hace muy poco llegamos, hemos tenido un recibimiento muy bueno de parte de toda la gente, la parte de la gente del plan nacional y bueno, ahora estamos acomodándonos, ya vamos a preparar el equipamiento, tal como dijo Martín, nosotros el día de mañana ya empezamos a trabajar, así que tenemos que tener, digamos, todo listo el día de hoy. Respecto al equipamiento, ¿han traído algo en particular? No, hemos traído todo lo que es equipo de bomba, equipo de zapatos, todo lo que es trabajo de mano y bueno, equipos de motosierro y demás. ¿Qué información manejan hasta el momento? ¿Cómo está el incendio? No, bueno, recién nos informaron que en el día de ayer ha bajado un poco, digamos, la velocidad del fuego, han estado trabajando. Bueno, en el día de hoy siguen trabajando en algunos sectores donde son puntos más críticos y bueno, mañana nos vamos a acoplar nosotros al trabajo de todo el personal de acá. Bueno, la verdad que es como recién lo manifestabas vos, nosotros recién llegamos. Bueno, la verdad que es muy triste, como dijo Martín, todo lo que está sucediendo, no solamente acá, sino en otros países y también parte de nuestro país también, que ha habido, hay focos de incendio. Creo que es muy difícil esto y bueno, lo único que pedimos es un poco de acompañamiento de la gente, un poco de entendimiento de parte de ellos para con el trabajo nuestro y que sepan entender que nosotros venimos a dar lo mejor, tanto en equipo como en personas para poder apagar o controlar este incendio.